La izquierda alternativa riaviva una crisis instalada desde hace meses. Lo hace a pesar de que en el horizonte hay elecciones europeas, vascas y gallegas. Votad a sumar como fuerza que dirime el gobierno de España. Pero ¿qué ha ocurrido para llegar aquí? Si nos remontamos en el tiempo, probablemente haya que acudir al momento en el que Iglesias designó a Yolanda Díaz sin consultarle como sucesora en el gobierno y en Unidas Podemos. Si digo que Yolanda Díaz puede ser la próxima presidenta del gobierno de España. La actual vicepresidenta reconoció su malestar por la forma en la que Iglesias tomó esta decisión tras salir del Ejecutivo y ser candidato a la Comunidad de Madrid en 2021. No ganamos un país si lo que hacemos es defender una mesa camilla y hablar de listas electorales. Yolanda Díaz defendió entonces un estilo propio y distanciado de las formas de él vicepresidente del gobierno. No somos de nadie, las mujeres no somos de nadie y yo mujer tampoco soy de nadie. Las tensiones con la dirección de Podemos se hicieron evidentes cuando Díaz organizó un acto en Valencia sin la presencia de Ione Belarra o Irene Montero. Allí estaban Ada Colau, Fátima James, Mónica Oltra y Mónica García. Con motivo de aquel evento, Iglesias llamó a Díaz para pedirle explicaciones y la líder de SUMAR le avisó de que no quería tutelas. Esto provocó el enfado de Podemos. La relación se arrugó y no hubo forma de plancharla. La vicepresidenta comenzó a trazar su proyecto político con la intención de aunar aquellas sensibilidades que acabaron fuera de la formación morada. Yo a Yolanda Díaz la respeto y no voy a ocultar que tengo afinidad con ella. Díaz afirmaba que su intención no era crear un partido, pero desde Podemos aseguraban que sí lo estaba haciendo. Y vamos a trabajar por que haya una coalición entre Podemos y el partido SUMAR. El 2 de abril de este año, Yolanda Díaz anuncia en Magariños que se presenta a las elecciones con SUMAR. Al acto asisten representantes de Izquierda Unida, Más Madrid, ECUO o Los Comunes. La dirección de Podemos no acude. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España. Las elecciones municipales pusieron de manifiesto el polvorín en la izquierda. Podemos quedó fuera de multitud de parlamentos y la izquierda perdió un enorme poder territorial. El bloque progresista va perdiendo en la primera parte del partido. Sánchez adelanta las elecciones generales y Yolanda Díaz y su equipo negocian SUMAR en un tiempo récord. Tienen 10 días para constituir la coalición electoral tejiendo la unión de más de 15 formaciones políticas estatales y regionales. Pero nosotras salimos a ganar en la segunda parte del partido. Durante las negociaciones, el exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, afirma que el mayor escollo es que los comunes, Más Madrid y Compromís vetan a Podemos. Hay tres territorios donde hay tres fuerzas políticas que están diciendo abiertamente con Podemos no. Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña. Algo que estas tres fuerzas desmienten en cuestión de horas. El señor Iglesias mintió, claramente. Yo quiero desmintirlo. Más Madrid no ha vetado a ningún partido. No entiendo muy bien cuál es la intención, más allá de intentar hacer daño al acuerdo. Finalmente, el foco está puesto en Irene Montero. Ione Belarra señala que para el equipo de Yolanda Díaz, la ministra de Igualdad es un obstáculo insalvable. Nos parece no solo una injusticia, sino además un tremendo error político. Pese a ello, Podemos pacta con el entorno de Díaz y concurre con Sumar a las elecciones. Sumar incorpora en su equipo de campaña a perfiles de Podemos, como Alejandra Jacinto o Nacho Álvarez. Anota este último nombre porque será importante más adelante de este vídeo. La noche electoral del 23 de julio deja clara una cosa. La izquierda salva los muebles por los pelos. Una mayoría plurinacional permite reeditar el gobierno de coalición. ¿Estará Podemos dentro? La dirección de Belarra aprueba, tras el respaldo de la militancia, una hoja de ruta para desmarcarse íntegramente de Sumar a quien denomina Izquierda Servil. Y ahora, evidentemente, Podemos va a utilizar su autonomía política para seguir profundizando las transformaciones sociales, feministas y económicas. Podemos toma esta decisión, eso sí, sin celebrar una Asamblea Ciudadana. Entre medias, PSOE y Sumar firman un acuerdo de coalición. Podemos dice que desconoce las condiciones, a pesar de que Nacho Álvarez, de la dirección del partido, es el principal negociador de Sumar. La situación de España es una situación de una España plural. Enseguida se conocen los nombres de los ministros de Sumar. Podemos insiste en que su propuesta es que Montero repita como ministra de Igualdad. El equipo de Díaz propone a Nacho Álvarez como ministro, pero este lo rechaza y abandona la política. Agradezco la confianza que deposita en mí, pero no puedo aceptar ser ministro del Gobierno si la dirección de mi organización no lo aprueba. Podemos queda fuera del Gobierno. Veremos si esta división se confirma y la izquierda acude de nuevo fragmentada a los comicios de 2024 en Galicia, Euskadi y el Parlamento Europeo.